El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas reafirmó la lealtad que el gobierno campechano le guarda al presidente Enrique Peña Nieto, quien desde el inicio de su administración ha distinguido al Estado como sede de las más importantes reuniones nacionales. Ante las visitas de funcionarios de primer nivel, como el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, o como el propio presidente, quien en menos de seis meses distinguió a Campeche con dos visitas, cosa que no se ha repetido en otro Estado del país, el mandatario estatal señaló que la especial atención que la Federación le tiene a Campeche es muestra del compromiso adquirido para lograr que la entidad salga adelante y detone su potencial económico. Que su visita nos fortalece, fortalece el compromiso de los gobiernos federal, estatal y municipal y con ese compromiso le reiteramos nuestra lealtad al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Quiero pedirle, señor secretario de Gobernación, le transmita un afectuoso saludo, el respeto, el reconocimiento al señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por su apoyo al Estado de Campeche. Moreno Cárdenas indicó que es con liderazgo y entrega que se puede lograr la unión de las diversas instancias para lograr mayores y beneficios a los mexicanos, como es el caso del trámite testamentario, campaña nacional de la cual Campeche fue sede. Tomando como ejemplo el importante evento, el gobernador señaló que es de vital importancia la confianza en las instituciones, pues apoyándose en ellas se pueden realizar trámites sencillos que parecen complejos, como un testamento, pero con el cual se garantiza que el legado de los mexicanos pase de generación en generación. El esfuerzo conjunto hoy merece el más amplio reconocimiento de la sociedad, brinda la confianza para que las familias se prevengan conflictos y se alcance la armonía y el buen entendimiento entre sus integrantes. Así, el patrimonio que se hereda no se pierde, sino que se regulariza, se certifica para que perdure. No obstante, enfatizó que los buenos resultados no dependen solamente del gobierno, sino de todos como ciudadanos trabajando día a día para generar economía, presumiendo a cada uno de los estados para incentivar el turismo, denunciando para incrementar la seguridad en las calles. Poco a poco, trabajando todos para construir un país y un Campeche próspero. El trabajo en equipo, la unidad y la fortaleza depende de nosotros. Hoy tenemos que hablar bien de nuestro país y bien de nuestro estado. Presumir lo bueno que tiene México y lo que tiene Campeche. Hoy, aquí en Campeche, vivimos un estado de paz, de armonía y de tranquilidad, y que estamos comprometidos por aportar nuestro granito de arena para darles la certeza de desarrollo y de crecimiento al pueblo de México. Alejandro Moreno Cárdenas reafirmó que seguirá siendo un gobernante cercano a la gente y que dará respuesta a sus principales denuncias, pues es gracias a los campechanos que él los representa y su único compromiso es trabajar todos los días para que el estado crezca en grande. Con imágenes de Jorge Martínez para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.